Y ahora nos comunicamos con los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica, inscrito en la competencia interna de la Alianza Ciudadana y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco en proceso de inscripción en el mecanismo para seleccionar al candidato único de la oposición. Les preguntamos sobre el agravamiento de la crisis nacional, la inhibición de facto contra la precandidata Cristiana Chamorro y cuál es la salida que plantea la oposición ante esta escalada represiva. Juan Sebastián Félix, gracias por estar en esta entrevista. Queremos conocer su reacción ante el agravamiento de la crisis nacional. Hay una escalada represiva, hay un proceso inhibitorio contra una precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, que el día de hoy, fue allanada a su vivienda y está sometida a una captura policial con una orden de una jueza que prácticamente le pretende despojar de sus derechos políticos. ¿Cómo reaccionan ustedes como precandidatos presidenciales ante estos hechos, Juan Sebastián? Mi más enérgica protesta y mi solidaridad con mi prima, tu hermana, Cristiana, es realmente una barbaridad, un abuso, lo que la dictadura está cometiendo con esta orden de allanamiento y orden de captura. Esto solo muestra la locura que nos está llevando esta pareja de dictadores, que nos está haciendo llevar a una deriva de un país que lo podemos perder si no actuamos de manera inmediata, Carlos Fernando. Es realmente, estamos a merced de esta pareja de dictadoras que se aferran al poder a toda costa y tenemos que, precisamente, el llamado que estoy haciendo es que se hagan todo tipo de protestas de los sectores nacionales, económicos, gremiales, sociales, religiosos, para detener esta ola de represión que lleva ya tres años. Félix, vos has estado y estás, de hecho, bajo arresto domiciliar de facto desde hace varios meses. Ahora estamos ante una acción contra otra precandidata que apunta a despojarla de sus derechos políticos arguyendo un proceso criminal y una orden judicial. ¿Cómo reacciona? Esto es profundamente indignante y nos mueve de una forma particular porque es una especie de déjà vu. Como recordarás, en el 2018, cargos muy similares a los impuestos arbitrariamente contra Cristiana, que tiene nuestro más alto respeto. Todo el mundo sabe la integridad, no solo de Cristiana y de la Fundación Violeta Barrios, sino de tu familia, Carlos Fernando, al igual que Juan Sebastián. Así de que otras organizaciones vimos precisamente cómo en el 2018 se nos imputaron esos mismos delitos creados, falsos completamente, y los bienes que fueron confiscados, tanto los personales como los del Instituto, no fueron regresados en ningún momento. Ahora vemos que han llegado hasta Cristiana. Esto debe ser la gota que derrama el vaso. No solamente porque Cristiana goza, sin lugar a dudas, de un amplio respaldo nacional y por lo que ella representa desde la posición política, sino porque, como claramente dijo Juan Sebastián, hoy se lo hacen a Cristiana, esto se lo pueden hacer a cualquier otro nicaragüense. Esto debe movilizar, y debo decirlo claramente, Carlos Fernando, a los sectores económicos del país que hasta ahora habían pensado que con el dictador se puede encontrar algún tipo de alternativa de negociación. Claramente Ortega tiene un proyecto de enquistarse en el poder que obliga a que la ciudadanía nicaragüense recurra a la resistencia cívica, a la desobediencia civil y a la unión de todas las expresiones de la oposición contra el dictador. ¿Cómo se puede, Juan Sebastián, organizar, desatar esa resistencia cívica y promover esa unidad nacional bajo la situación actual de estado policial? La policía prácticamente tiene en este momento, ha tenido a lo largo del día, cercada a la casa de Cristiana, los periodistas están siendo retirados de la zona y ustedes tampoco se pueden movilizar. ¿Cómo puede la gente protestar por esto y por otros elementos de esta escalada represiva? Bueno, yo creo que lo que hacía el llamado más temprano cuando le cayeron a la casa de Cristiana es que efectivamente lo que hay que hacer acá son actos de protesta desde las cuadras, desde los barrios, desde las ciudades, desde los municipios, porque no van a tener la capacidad física represiva de poder cubrir todo el territorio nacional. Carlos Fernando, lo importante de este momento es que estamos llegando a un elemento de represión en el cual, si no hacemos algo en este momento, y con esto también hago un llamado a los distintos sectores económicos, sociales, religiosos, como decía anteriormente, nos podemos lamentar en un futuro por lo que pueda pasar en el sentido de las libertades que están en juego en este momento. Hoy es cristiana, mañana puede ser cualquiera de nosotros, decía mi mensaje anteriormente. De tal manera que es precisamente frente a esta represión que tenemos que ser creativos, que tenemos que buscar la forma de cómo atacar a este régimen y su represión mediante la protesta cívica, pacífica, segura, y hay un montón de elementos dentro del repertorio de acciones que se pueden hacer, piquetes, paros nacionales, existe una gran cantidad de elementos de protesta que están sobre la mesa y que deben de implementarse, a mi juicio, si no este país lo vamos a perder con esta dictadura que realmente está, como decía, llevando a la destrucción de todas las instituciones, de todas las libertades públicas, Carlos. En este momento la mirada de la población está sobre ustedes y sobre otros precandidatos presidenciales que están en libertad, son siete. En total está sobre los líderes políticos del movimiento de la Alianza Ciudadana que se convirtió por las vías de hecho en la única casilla de la oposición. Y ustedes están apelando y llamando también a otros sectores de la población. Félix, primero, ¿cuál es la respuesta de ustedes como precandidatos presidenciales y como líderes políticos en esta crisis? Y vamos a hablar después sobre los otros sectores. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad histórica, Carlos Fernando. Lo que yo he intentado, con los márgenes muy estrechos, no diré de libertad, sino de movilidad, que a veces tengo, es aprovechar cada vez que me permiten una salida para levantar una bandera en cualquier esquina de la ciudad capital o en cualquier otro lugar, como lo han hecho también otros opositores. Entonces yo creo que los precandidatos tenemos esa enorme responsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, es hacer un máximo esfuerzo de poner de lado cualquier diferencia que hasta ahora ha sobresalido en la oposición nicaragüense y tratar de robustecer una unidad más amplia que vaya más allá de lo electoral. Yo insisto que no hay las condiciones adecuadas para ir a elecciones, pero tenemos que utilizar este periodo electoral como una herramienta para la resistencia ciudadana. En otras palabras, utilizar el proceso electoral como una gran plataforma política para elevar el costo del dictador de la democracia que nos está robando, pero no aceptar sus reglas. Y esto me lleva al tercer punto. Yo creo que la Alianza Ciudadana, el partido C por L, debería continuar normalmente con el proceso e inscribir a Cristiana como un acto de desobediencia y de retar al poder. No podemos aceptar que esta inhibición de hechos, que además de eso está al margen de violar no solamente la ley 735, si no queda más de ellos, le da facultades a la fiscalía y al ministerio público que no tienen. Hay que insistir en este caso. Cristiana no está inhibida y quien está inhibido es el dictador y Murillo. Ellos son los únicos inhibidos porque están inhibidos moralmente y están inhibidos jurídicamente. El proceso de inscripción debe continuar como una forma de desobediencia civil. El proceso se suspendió hoy, dijeron los líderes de la Alianza Ciudadana, como un acto de, en primer lugar, de solidaridad con Cristiana Chamorro ante la escalada represiva y para analizar la situación. Entiendo que no está suspendido. Ustedes tenían un encuentro, me refiero a los precandidatos, que no están inscritos en la Alianza, como lo está Juan Sebastián, Arturo Cruz, Noel Vidaable y Américo Tremino. ¿No existe una convocatoria para reanudar ese proceso el día de mañana todavía? Me parece un excelente gesto que se haya tomado esa medida de solidaridad, pero todavía no hay una convocatoria. Entiendo que se va a hacer en los próximos días. Pues Sebastián, ustedes han hablado de lo que otros sectores del país pueden hacer en esta crisis. ¿Qué pueden hacer? Estamos hablando de los sectores económicos, sectores sociales, sectores religiosos. Preguntaría yo, los servidores públicos, los empleados públicos, ¿qué pueden hacer ante esta crisis cuando el país está bajo esta situación de estado policial? La gente dice, es que si yo tomo algún paso, adopto algún riesgo, me va a caer la DGI. Bueno, tu familia está en este momento procesada por un juicio incudado por la alcaldía. Y hay muchos sectores que tienen temor de esas represalias. Posiblemente las represalias que están recayendo sobre toda la población en este momento son incluso mayores. Bueno, por eso es que hacía la reflexión, Carlos Fernando, de que este es el momento. Porque si no tomamos acciones específicas de protesta en contra de esta dictadura, con estas acciones que han hecho contra Cristiana, probablemente mañana nos podríamos lamentar. Y eso es lo que queremos evitar, tomar acciones, ver todas las acciones que están sobre la mesa, sobre las posibilidades para que de manera unida el pueblo nicaragüense con los distintos sectores hagamos lo que tengamos que hacer, la protesta que tengamos que hacer, que los servidores públicos hagan su protesta, que el sector privado haga su protesta, que el sector religioso haga su protesta. Ese es el llamamiento que se está haciendo ante estas circunstancias que ya no se tolera, Carlos Fernando. Tenemos que tomar la acción, tomar las calles, tomar cualquier tipo de acción cívica y pacífica, que vea la dictadura de que está cruzando todas las líneas rojas y que nosotros, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está en contra de esta dictadura. Mientras tanto, ¿qué pasa con el proceso electoral? Las elecciones están en pausa en esta crisis en la que ya se canceló la personería jurídica de un partido. Ahora se pretende inhibir a una precandidata presidencial. El país está bajo estado policial. ¿Vamos a elecciones el 7 de noviembre o se van a posponer esas elecciones? ¿Cómo se va a hacer la reforma electoral si el régimen mantiene el control del sistema electoral, Félix? Yo creo que las elecciones han estado desde hace tiempo en serio cuestionamiento por todo lo que ha señalado. Además de ello, por el incumplimiento que ha habido a las resoluciones de la OEA tanto del 2019 como la resolución de Washington de octubre del año pasado. Además de eso, no hemos visto libertad en los presos políticos, no hemos visto ningún gesto de parte del régimen. Y ahora este acto arbitrario de persecución política contra una de las candidatas de mayor viabilidad política, donde claramente demuestra que la dictadura le tiene miedo a Cristiana y a cualquier candidato o candidata que le signifique un reto verdadero a su proyecto dictatorial. Yo creo que amerita seriamente que todos los precandidatos tomemos una pausa en algún momento y evaluemos esas condiciones electorales y de hecho sentarnos incluso con el partido CxL para tomar las medidas correspondientes de forma unificada. Porque yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que lo importante es que el dictador pague el mayor costo político de cualquiera de los escenarios electorales. Si no vamos, no va nadie. Y si vamos, vamos todos. Pero en este momento las pautas, las reglas del país, las pone la dictadura. Hace tres días estabas hablando de un proceso de incorporación de otros candidatos en la alianza cívica. Hoy todo el mundo está hablando de la crisis, está hablando del cierre del espacio político. Se está preguntando si habrá o no condiciones para la vida electoral bajo estas circunstancias, Juan Sebastián. Mira, sobre eso iba a comentarte. Porque realmente, como yo lo interpreto, es de que la oposición nicaragüense tomó acciones unitarias que hizo a la dictadura reaccionar. Yo lo veo de la manera inversa. La dictadura está reaccionando equivocadamente y lo ha venido haciendo en las últimas semanas con la cancelación del PRD, que más bien ayudó a la unificación de las fuerzas opositoras y ahora comete esta barbarie jurídica de lo que están haciendo con Cristiana. Entonces, yo creo de que esto es precisamente por las acciones que ha tomado la oposición. Yo creo que este tema de reflexión en este sentido de participar o no en las elecciones, Carlos, yo he sido más directo. Y creo yo de que hay que llegar hasta el último momento, hasta la última circunstancia, con la defensa del derecho sagrado al voto. Si nosotros nos retiramos de esta contienda, considero, es mi opinión, algunos podrán no compartirla, pero considero de que le estaríamos haciendo un favor a la dictadura si nos retiramos. Si nos mantenemos incomodando a esta dictadura, si nos mantenemos hasta el último minuto y llegamos al 7 de noviembre y hacemos una avalancha de votos, le va a costar mucho más a la dictadura robarse las elecciones. Va a facilitar robarse las elecciones si no participamos. Esos pasos unitarios que menciona Juan Sebastián Chamorro, después del cierre de la opción del PRD, de la coalición nacional, que se están agrupando en torno a una sola casilla electoral, ¿es suficiente eso, Félix, para devolverle la esperanza a la población? La gente estaba muy desesperanzada. Dijeron, no hubo unidad de la oposición, no se pudo armar una alianza electoral. Ahora se está explorando otro camino. Viene la reacción del régimen, viene el zarpazo, viene la guillotina. Estos pasos son suficientes para devolverle la esperanza y la confianza a la gente en un sistema electoral sobre el que nadie tiene absolutamente ninguna confianza. Son necesarios, pero no suficientes. Y en eso yo estoy en respetuoso desacuerdo con mi buen amigo Juan Sebastián Chamorro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no darle, digamos, al dictador la certeza de que vamos a aceptar cualquier tipo de regla, cualquier tipo de condición hasta el mero día de las elecciones. Me parece que ciertamente, en esa parte, coincido totalmente con Juan Sebastián, tenemos que hacerle pagar el mayor costo político a la dictadura, organizándonos políticamente, proponiendo un plan de nación que entusiasme el voto, tratando de evitar al máximo el abstencionismo. Pero la verdad de las cosas es que el principal promotor del abstencionismo es Ortega, porque si llegamos a un punto en que no hay condiciones mínimas para que la gente salga masivamente a votar, podemos caer en escenarios que ya se vieron en Nicaragua, como fue el escenario del año 2016 o el año 2011 de los circos electorales. Por eso creo que lo importante es que actuemos de forma unificada, que actuemos de consenso con una oposición, que como insisto, si van las elecciones, vamos con todo ese esfuerzo conjuntamente, pero si no hay condiciones, no deberíamos presentarnos ninguno de los principales actores. Creo que esto es algo que se debería decidir en algún momento, colectivamente y en consenso. ¿Quién lidera este movimiento hoy, Juan Sebastián? Por una parte está lo que llaman el Comité de Enlace de la Alianza Ciudadana, que está discutiendo sobre los mecanismos de participación y organización de redes electorales. Pero por otro lado están estos ocho precandidatos presidenciales. Bueno, ahora hay una precandidata presidencial que está bajo arresto policial. No sabemos si eso se va a traducir en una detención. Hay un juicio en esa dirección para despojarle de sus derechos políticos. Y la gente pregunta, bueno, ¿dónde está el liderazgo de la oposición? ¿Son liderazgos individuales? ¿Tienen capacidad realmente de coordinar y presentarle un frente nacional al país, a la comunidad internacional y a los otros sectores, incluido el sector empresarial, el sector religioso y a los sectores sociales? Creo yo que con cercenar la personería jurídica al PRD se consolida la Alianza Ciudadanos por la Libertad como la mejor opción, que en mi juicio era la mejor opción anteriormente, pero ahora es la mejor opción y la única que ha quedado. Así que este proceso, este error de la dictadura está precisamente haciendo de que los liderazgos individuales, como somos los precandidatos, las estructuras políticas como son la Alianza Ciudadana, Ciudadanos por la Libertad y las organizaciones que lo componen y organizaciones que se van eventualmente a aliar en este proceso, ayuda a integrar en esta lucha un liderazgo que identifica liderazgos individuales, pero que también se fortalece con liderazgos institucionales. Tenemos que tomar en cuenta que la Alianza Cívica, la Unidad Nacional existen, continúan trabajando y precisamente creo que ahí es donde radica el error de Daniel Ortega de que de alguna manera ha hecho que estemos bajo el mismo techo en esta lucha. Esto es algo que se había venido hablando desde hace muchos meses, Carlos Fernando, y creo que precisamente ellos reconocen el error de la dictadura de haber provocado esta unidad y precisamente por eso actúan con este zarpazo que es realmente totalmente absurdo por lo ilegal que es y veremos, verdad, yo lo había dicho, este proceso unitario va a generar una reacción fuerte. Parte de la dictadura no tomó ni siquiera un día para ver los resultados de esta acción. Yo creo que esta es una lucha, Carlos Fernando, por los derechos constitucionales, particularmente las libertades. Tenemos cada uno de nosotros, en especial los precandidatos, de salir a las calles, de salir a protestar, como lo hemos estado haciendo durante estos últimos tres años. Este es el momento donde efectivamente tenemos que hacer este trabajo por los derechos de todos los nicaragüenses. Sí, por eso es que estamos precisamente haciendo este llamado a los distintos sectores a que de su manera, de la manera que puedan, que sea seguro, mencionaste las represalias, que puedan haber, la represión, todo eso hay que considerarlo, pero que se pueda hacer algo que lleve a una manifestación, porque si no, a una manifestación de protestas cívicas, pacíficas y seguras, que nos lleve a ejercer la presión necesaria, porque de otra manera van a seguir en esta oleada represiva, Carlos. Félix, ¿cómo se puede dar ese paso de esta convergencia a una resistencia cívica más activa, que se ha venido intentando a lo largo de todos estos meses, y ahora la dictadura está empleando un mayor despliegue de fuerzas policiales, e incluso acciones preventivas, para que antes de que se desarrollen las protestas, se llevan a cabo las detenciones? La pregunta es, ahora que hay mayor convergencia, y que hay distintas fuerzas que están participando en este proceso, ¿esto se puede traducir en otro tipo de resistencia cívica, o se va a encauzar exclusivamente a preparar comités de participación en el sistema electoral? Bueno, yo creo que el primer paso para la resistencia cívica es precisamente tomar la determinación y el riesgo de hacerlo. Hasta ahora había sucedido que la oposición nicaragüense, a mi juicio, estaba dividida en dos grandes bloques, un bloque, digamos, un poco más enfocado en una estrategia de alance electoral, y otro bloque que incluso propuso en algún momento paros nacionales y mecanismos de desobediencia, que hicieron, Carlos, que se abrieran heridas muy profundas entre los dos bloques, ¿verdad? Que consideraban radicales a quienes hablábamos de la importancia del paro nacional, o de la importancia de medidas de calle, digamos que pudieran elevarle el costo político a la dictadura. Mi expectativa, mi esperanza es que aprendamos las duras lecciones que se han sufrido en todo este tiempo y que se resumen a lo siguiente, Carlos Fernando. Primero, Ortega empezó persiguiendo, y espero no ser controversial con lo que voy a decir, pero hablo desde el corazón a los descalzos, a los descamisados, a los más pobres, Carlos Fernando. Vos has visto con tus propios ojos el sufrimiento de la familia, de los presos políticos, y creo que el mensaje es que Ortega no tiene mentalidad de clase económico-política a la hora de ir frontalmente contra un opositor. Nos indigna tremendamente lo que ha pasado contra Cristiana, pero esto es algo que puede pasar contra todos los nicaragüenses. Aquí no hay clase política, no hay religión, no hay izquierda y derecha. Así que mi mensaje es que aquellas personas que están diciendo, bueno, no me uno con aquellos de izquierda, no me uno con los evangélicos, no me uno con los movimientos progresistas, con los jóvenes ambientalistas, con los feministas, ¿a qué Ortega va a pasar contra quien tenga que pasar para quedarse en su proyecto dictatorial? Y esto obliga a que todos los nicaragüenses apartemos cualquier diferencia pequeña que tengamos y pongamos en el centro de nuestro propósito político sacar a la dictadura y la agenda de democracia y de justicia. Ya tendremos tiempo para resolver los otros temas que nos puedan dividir. Sin esa plena unidad, Carlos Fernando, de todas las expresiones de oposición, como la que vimos en el 2018, donde nadie le preguntó una marcha al vecino que si era de izquierda o de derecha, que si era católico o evangélico, sin ese tipo de expresión de pluralidad va a ser difícil desplazar a la dictadura. En conclusión, Carlos Fernando, la principal herramienta para poder desplazar a la dictadura es la plena unidad de todas las expresiones de la sociedad nicaragüense, de los hombres y mujeres. ¿Qué expectativas tienen ustedes del impacto de este proceso unitario en la comunidad internacional? Hoy estuvo en Costa Rica el secretario de Estado, Anthony Blixen, se reunió con el canciller Moncada, no se sabe qué conversaron. Hay unas declaraciones de Blixen condenando la inhibición de facto contra la precandidata Cristiana Chamorro. Hay también señalamientos sobre el tema del déficit democrático que hay en Nicaragua. También habló sobre las sanciones, pero hay otros sectores que siguen demandando y diciendo que queremos ver realmente una unidad de la oposición nicaragüense para que se convierta en una alternativa de poder y brindarle mayor respaldo. ¿Para Sebastián? Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, y me refiero a la llegada de los cuatro precandidatos, Cristiana y los demás precandidatos de la coalición nacional, permite presentar un escenario de unidad, de la unidad evasiva que había costado tanto mostrar signos de que ocurriera. Yo creo que se logró dar. Este es un elemento que tiene valiosísima importancia, Carlos Fernando, porque efectivamente los distintos sectores internacionales habían de alguna manera visto con algún tipo de incredulidad de cómo es posible que frente a una dictadura como la de Ortega nos tuviéramos unidos. La unidad o la unión, que creo que es la palabra correcta a utilizar, es un proceso y no debe de verse como algo que ya se logró y ya llegaste a la tierra prometida, sino que es un proceso que se debe de conservar, que se debe de mantener, se debe de cultivar a través de la confianza, a través del interés mutuo de acabar con la dictadura. Y creo que esta semana, que lamentablemente quedó opacada por estos episodios tan lamentables que han ocurrido contra Cristiana y que dicho sea de paso, está llamando totalmente como debe de ser la atención internacional. Pero sí hemos tenido reacciones muy positivas de este acercamiento que han habido de los dos bloques. Y creo yo que ya ese tema de la unión evasiva, ya podemos verla desde una perspectiva más constructiva en base a lo que ha ocurrido. Yo realmente agradezco y felicito a los precandidatos de la coalición nacional del paso que tomaron de acercarse a Alianza Ciudadana, igualmente Alianza Ciudadana por abrir las puertas. Así que yo creo que este elemento de unión, de alguna manera, Ortega la está facilitando con su propia represión y nos está haciendo recordar, Carlos Fernando, de que las diferencias que puedan haber entre opositores, diferencias que lamentablemente generaron niveles de desesperanza, particularmente en el pueblo azul y blanco, pero que no pasaron desapercibidos en el ambiente internacional, han quedado atrás y que frente a este enemigo monstruoso, con estas atrocidades de su represión ilegal y absurda, nos hemos, más bien, nos ha ayudado a cerrar fila frente a este ataque. Este es un momento para acuerpar a Cristiana, que está siendo atacada en este momento, pero eventualmente la dictadura va a querernos atacar a todos y cada uno de nosotros. Carlos, por el trabajo que hemos hecho. Para terminar, Félix, se venció el plazo que estableció la OEA para las reformas electorales. ¿Cómo queda la gestión, en este caso de América Latina, la Unión Europea, frente a esta crisis, ante este proceso de unidad o de acercamiento que se está produciendo en la oposición? Bueno, yo creo que en este momento el sistema interamericano tiene un reto inédito en la historia de las relaciones internacionales porque ha habido un incumplimiento, un incumplimiento completamente descarado en las narices de la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA, al igual que un desconocimiento del mandato de la Asamblea General. Como lo hemos dicho en las conversaciones que hemos obtenido con varios de los actores de la OEA, si la Organización de Estados Americanos permite que un régimen como el de Ortega incumple ese mandato de la OEA, ¿qué va a pasar con la Carta Interamericana? ¿Qué va a pasar con la tradición democrática que viene estableciendo la Carta Interamericana concretamente en su artículo 3, por ejemplo, que establece las condiciones mínimas para que un Estado sea miembro de ese sistema? Yo creo que las pelotas también están en la cancha del sistema interamericano. Lo dijimos recientemente en la presentación por el Parlamento Europeo también, con el Parlamento Español hace tres días también se presentó una iniciativa similar, pero a la par de todos estos mecanismos de presión internacional, la oposición nicaragüense tiene también esa enorme responsabilidad de actuar con la mayor unidad posible, con la unión, como sugería Juan Sebastián, me gusta ese concepto, de cara a la dictadura. Yo creo que esos son los dos grandes elementos de presión, la coordinación interna más la presión internacional. Yo creo que el pueblo de Nicaragua, para no dejar este concepto en el aire en cuanto a la desobediencia, Carlos Fernando puede hacer y debe hacer actos de desobediencia, pero al pueblo nicaragüense no se le puede pedir más sacrificio, no se le puede pedir más sangre, no se le puede pedir más dolor, porque el pueblo de Nicaragua ya puso su cuota para la libertad. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El NIC en YouTube. CC por Antarctica Films Argentina